Mujuk Runa realizó una nueva valoración balompédica este jueves ante Olmedo. César Villevani aplicará el módulo táctico 1-4-3-3. Aspira a tener un cuadro ofensivo que recupere rápidamente la pelota con contracción en la marca. Jugamos con un enganche contra el delantero. Tratamos de, quizás a veces pecamos en ser demasiado vertical cuando la teníamos que tener un poco. A veces hay que bajar los tiempos de juego, pero esa va a ser la idea. Cristian Cordero, seremos un plantel que proponga en todas las canchas del país. Sí, la verdad esa es la idea que tiene el profe, es una idea nueva acá en el fútbol ecuatoriano. Esperemos que lo podamos consolidar. También se supo que el delantero Edson Montaño se podría sumar al conjunto del ponchito. Patricio Palau, TC Deportes.